Bueno, me quedo con ese abrazo del final todos unidos y vos junto a los jugadores. ¿Qué significó este triunfo para ustedes en lo particular? Principalmente salir de la racha negativa que teníamos, porque veníamos de dos partidos importantes para nosotros y habernos quedado sin nada en esos dos partidos era uno más para ver si estábamos en condiciones de dar un paso adelante. Porque era importante, creo que, mismo para la confianza de los jugadores, para esa unidad grupal que siempre es necesaria, en los momentos más difíciles siempre es necesaria mantener la calma, mantener la cabeza y no desesperarse y intentar en el próximo partido estar presente. Bueno, hoy estuvimos, hoy estuvimos presentes, creo yo que en el contexto general del partido hasta la expulsión de Herrera creo que lo controlamos, tuvimos control de juego, tal vez no mucha profundidad, pero sí control con un equipo de San Lorenzo bien definido, con una línea de 5, 4 jugadores por delante de ellos, comprimida, no es fácil, es un equipo que no pierde mucho, porque tiene una gran estructura defensiva y, bueno, creo yo que haber hecho el gol antes del primer tiempo nos dio esa tranquilidad. Después, bueno, con los cambios quisimos sostener la misma idea y viene la expulsión de Andrés Herrera que claramente San Lorenzo empieza a empujar con mucha gente dentro del área, con juego aéreo y nosotros nos tuvimos que defender, así de simple, y teníamos que tratar de mantener ese espíritu de equipo para ganar el partido. Y así fue.